Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí tenemos el sensor HCSR04 que tenéis en las cajitas y la conexión es muy simple, el típico voltaje tierra y luego tiene voltaje tierra y tiene dos pines TRIG y ECO son analógicos pero los puedo conectar por ejemplo a los pines no vídeo digitales que como tienen la brilla también son analógicos, con lo cual me vale. Una vez hecha la conexión, que es muy simple, pues el programa funciona tal que así, primero defino dos variables, TRIGGER9 y ECO10 que como veis corresponden a donde están conectados los pines que están conectados, TRIGGER y ECO, luego pongo el TRIGGER como salida y el ECO como entrada, el TRIGGER es el que va a mandar la señal y el ECO la va a recibir, ¿vale? un ultrasonido funciona, yo lanzo el ultrasonido, espero que llegue y lo recibe y dependiendo el tiempo que tardes, la distancia, puedo calcular la distancia en la que está y pongo en marcha el puerto SERIO para que empiece a andar. ¿Cómo funciona? Pues primero apaga el TRIGGER, luego lo enciende durante 10 microsegundos y luego lo apaga, con lo cual le manda una señal y luego espera que llegue y lo guarda en una variable que yo he llamado DURACIÓN, ¿vale? el pulso de entrada ECO HIGH quiere decir que se pone a leer el ECO y una vez que lee el ECO lo divide entre 58, esto es un parámetro de cada dispositivo y ahora vamos a ver que este en realidad no funciona bien este número, vamos a cambiarlo, luego lo imprimo en el puerto SERIO, esto está muy bien porque tiene un simulador y si lo ponéis a simular, le dais y sale la distancia y me dice que está 100 centímetros, anda pues sí que funciona bien, yo creía que no, 61, 61, es que lo probaba antes y no funcionaba bien, no daba el número, pero ahora parece que sí, así que ¿cómo sabemos esto? pues mirando en internet, simplemente, ¿vale? y ya está, este sería el ejercicio.